Vamos a ver. Los tipos de palabras se pueden organizar en palabras que tienen significado, más o menos, tenían que coger apuntes, y palabras que no tienen significado. Las palabras que tienen significado por sí mismas son los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y los verbos. Y las que no tienen significado sirven para unir, son las preposiciones, las conjunciones. ¿Qué tipo de palabra me falta? Pues hay siete. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? El terminante. Bueno, y me faltan también los pronombres, ¿vale? Pero los pronombres son nombres, son como los sustantivos. Estas palabras no forman sintasmas, ¿vale? Estas sí. Y además las he puesto por orden de importancia. Si una palabra tiene un sustantivo, va a ser un sintasma nominal. Si tiene un adjetivo, va a ser un sintasma adjetival. Si no tiene un sustantivo. Si tiene un adverbio y no tiene ninguna de las anteriores, va a ser un sintasma adverbial. Y si tiene un verbo, estos son especiales. Sintasma verbal. Siempre hay un pedazo de sintasma gigantesco que tienen otros dentro. Pero, tenemos las preposiciones que si están delante de algo, lo convierten en un sintasma preposicional. Por ejemplo, voy a hacer un sintasma nominal, pollo, ¿vale? Grande. Muy grande. Aquel otro plato de carne con tomate. Todo eso es un sintasma. ¿De qué tipo es? ¿Cuál es la palabra más importante de ahí? Plato. Efectivamente, plato. ¿Y qué tipo de palabra es? Pues entonces, todo esto es un sintasma nominal. Pero no me puedo quedar ahí. ¿Para dentro? Adentro hay un montón de más cosas. Aquel es un determinante que acompaña a platos. Otro es un determinante que acompaña a platos. ¿De carne con tomate? ¿De carne con tomate? ¿Y luego con tomate? Todo junto. ¿Es un sintasma de qué tipo? De con tomate. Muy bien. ¿Y con tomate va adentro? ¿Y es un sintasma? ¿Y con tomate? ¿Y con tomate? ¿Y con tomate? Cada uno os la han explicado. ¿Cómo os la han explicado? Hay gente que pone aquí preposición más el sintasma nominal. Enlace más término. ¿Vale? No sé ya. ¿Cómo os la habrán puesto ustedes? Venga, otro. Ya os digo, sintasma nominal más grande que este no os vais a encontrar. Un nombre solo, un sintasma nominal. Venga, un sintasma adjetivo al pollo. ¿Cómo sería? Estoy muy harto de tus cambios de humor. ¿Qué? ¿Es o qué? Muy harto. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Y harto qué es? Hay un adjetivo. Entonces todo esto es un sintasma adjetivo. ¿Qué es? Muy es un adverbio de cantidad de tus cambios de humor. ¿Vale? ¿Aceptamos barco? ¿Cómo? No es difícil, ¿no? Pero hay que buscar cuál es la palabra más importante. ¿Qué es? Venga, otro adverbio al pollo. Grande. Si os fijáis, siempre hay una palabra más importante y lo complementa con otro complemento. Normalmente un sintasma profesional. Idealmente puede tener un determinante, un adverbio. Borro. Voy. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bastante lejos. lejos de la casa de Mario. La palabra más importante es lejos, que es un adverbio. ¿Cómo se distingue un adjetivo de un adverbio? Sí, pero ¿cómo se distingue? Los adjetivos suelen tener cambios de género. Guapo, guapa, alto, alta, tonto, tonta, listo, lista. ¿Del Madrid? No del Madrid. Madridista o madridista no hay, ¿no? Este ponero, este ponera. ¿Vale? ¿Entonces esto es un sintasma cómo? Adverbial, que tiene otro adverbio de cantidad delante, y luego tiene un sintasma con otro dentro. Estoy repitiendo la misma estructura, si os dais cuenta tampoco me ha... Pero ahora voy por el que a mí me gusta. Hoy voy a sacar ejercicio de separar en sintasma, ¿vale? Pero no ya palabras nada más. El otro día yo saqué uno, ¿de qué tipo es cada sintasma? Yo saqué ya frase y ya ustedes la separáis. Pero para separar, la primera hay que distinguir el sujeto del predicado. Que no me gusta porque mezcla las funciones con la estructura, pero bueno. No creo que os cueste mucho reconocer sujeto. ¿Morro? Gracias. 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 La hija de Juan compró un coche rojo ayer en Estepón. Bueno, lo que os he dicho, tenéis que separar primero. ¿Cómo? ¿Cuál es el sujeto? Pues, no vamos a poner todavía que es sujeto, pero sí vamos a poner que es un sintasma de qué tipo. Nominal. Y el resto es un sintasma verbal, ¿vale? Ya veremos los tipos que hay. ¿Compró qué? Bueno, aquí no he separado la hija de Juan. ¿De Juan qué tipo de sintasmas haría? Very good. Y ahora hay que distinguir los sintasmas que hay aquí, ¿vale? Un coche rojo ayer en Estepona. ¿Cuáles hay? Un coche rojo. Un coche rojo, que es sintasma. ¿De qué tipo? Ayer. Bueno, ayer. Y en Estepona. Y en Estepona. Venga, ¿un coche rojo cómo es? Un coche rojo de mi mamá. ¿De qué tipo es? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué? ¿Porque tiene un adjetivo? No. Si tiene un sustantivo es más importante, es un sintasma nominal. ¿Vale? ¿Ayer? ¿Y en Estepona? Pues eso es lo que quiero que hagáis para mañana. Voy a sacar una serie de oraciones y los tenéis que dividir en sintasma. Todavía no tenéis que decir que es un proyecto directo, indirecto, todavía. Todavía. Todavía.